El nombre del cielo, por si lo posaban, pues no puede andar mi esposa amada. A mí no es de sol, sigan adelante, yo no puedo a mí, no sé afortunarte. No sé a tu mano, tenemos caridad, que en tu cielo, te lo premia atrás. Ya se puede venir y no molestar, porque sin embargo, nos voy a engañar. Que hemos bendido, desde Nazaret, yo soy carpintero.